Después de más de año y medio de haber salido de los kioscos donde elaboraban para dar paso a la remodelación de los parques laterales, aún varios de los afectados siguen sin tener una solución concreta a su problemática. Uno de los afectados es Jorge Novoa y su familia. Este hombre, quien llevaba varios años en uno de los kioscos donde tenía una venta de comidas, dice que a pesar que existe un acta de acuerdo que señala que una vez terminados los parques, volverían a elaborar en ellos. Hasta la fecha no les han solucionado nada. Y su situación empeora cada día. Cabe recordar, amigos de Telemontes de María y ciudadanía del Carmen de Bolívar, que el 13 de septiembre del 2013 nosotros salimos de los parques Nemesio Garrido y Parque de los Choferes para darle paso a una remodelación que se iban a presentar en los mismos. Y que hubo un acta de acuerdo por parte de la administración municipal y sus secretarios, donde nosotros salíamos y una vez remodelados dichos parques, volvíamos nuevamente a nuestros sitios de trabajo, o sea, a los kioscos. Pero hubo una acción popular presentada por el señor Gilberto González Bayona, donde él manifestaba que los kioscos estaban ocupando espacio público y que los peatones tenían que pasarse por las calles poniendo en peligro su integridad física. Las pretensiones de él eran que no se hicieran los kioscos, pero ya un fallo dado por el Tribunal Administrativo de Bolívar con fecha 2 de junio del 2015, niega las pretensiones del accionante Gilberto González Bayona a que no se construyeran los kioscos y por ende deben de construirse. Novoa también señaló que lo peor es que dentro del contrato celebrado entre el municipio y el consorcio con truparques existen algunos puntos que señalan los suministros para dichos kioscos, como en chapes de baños, mesones, aparatos sanitarios, entre otros, los cuales nunca fueron colocados, simplemente porque aún no existen. Hablé con el señor alcalde y estuvo de acuerdo en que se van a construir cuatro kioscos nada más, dos de la parte de la calle 24 y dos frente al embajador, porque hay seis familias que dicen que ya ellos perdieron la fe y que por lo tanto están pidiendo que se les indemnice en algo económicamente. El señor alcalde dijo que sí, que los va a indemnizar o los va a bonificar. Estamos esperando la bonificación de esas seis familias y también estamos esperando la construcción de los cuatro kioscos. Por lo tanto, el señor alcalde la tienen fácil. Lo que más preocupa a Novoa es que a pesar de existir un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que niega las pretensiones del demandante, hasta la fecha la Administración Municipal no les ha dado una solución y temen que vaya a finalizar. Los dejen en el aire como los tienen hasta ahora. Entonces lo que nosotros queremos preguntarle con todo el respeto que se merece el señor alcalde es cuándo va a construir nuestros kioscos, porque nosotros, por lo menos en el caso mío, nosotros en este tiempo que estamos fuera de los kioscos hemos perdido un promedio de 30 y 40 millones de pesos. Noticias Telemontes de María estará contactando al alcalde municipal para conocer su posición frente a este tema. Desde el Carmen de Bolívar, con la Cámara de Milton Bayuelo informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado.